¡Ay! ¡Ya pagaron! ¡Es fin de mes! ¡Pagaron ya! ¡Hoy de coro el DEPA! ¡Fin de mes! ¡Pagaron ya! Ahora los días de pago son más felices. Cuenta Sueldo BCP. No es solo una cuenta, es todo un programa de beneficios. Banco de Crédito BCP. ¡Es fin de mes! ¡Pagaron ya! Te invito a un chifita y luego a un hito más. ¡Ya vámonos al cine! ¡Y luego a doñar! ¡Chequea al chino Johnny! ¡¿Quién le puede ligar? ¡Es fin de mes! ¡Pagaron ya! ¡Eres tres! ¡Hay que votar! ¡Toditas al spa! ¡Es fin de mes! ¡Pagaron ya! ¡Hoy de coro el DEPA! ¡Fin de mes! ¡Pagaron ya! ¡Es fin de mes! ¡Pagaron ya! Te invito a un chifita y luego a un hito más. ¡Ya vámonos al cine! ¡Y luego a doñar! ¡Chequea al chino Johnny! ¡¿Quién le puede ligar?